A donde vamos, el fervor es así como este, parecido, que transmite y muestra sus ganas de que Misiones, a través de este gobierno comprometido que es la renovación de Hugo Pazalaco hoy, pero de Oscar Herrera y Carlos Arce que vienen, vamos juntos, apoyando a Alberto Fernández y cubriendo y subsanando todas las necesidades que hoy están a la vista y deben ser cambiadas. A la renovación no le tienen que decir lo que es el federalismo y la descentralización. Acá estamos, en lo más lejos de la capital de la provincia de Misiones y estamos todos juntos acá. Todos juntos, trabajando, cerca de la gente. Es un espacio que da lugar a todos, soy una de las muestras, estoy representando la zona norte, orgulloso de ser parte de esta lista de candidatos a diputados nacionales con grandes como son Diego Sartori, Ivona Aquino, Néstor Pitana, Chela Leyes, son incansables trabajadores por los derechos de los misioneros. Hoy nosotros estamos orgullosos de ser uno de los municipios chicos que ganó con la boleta corta, más de 300 votos de diferencia. Y bueno, el objetivo es seguir regolando el esfuerzo, seguir trabajando con la visita a los candidatos a diputados nacional, que necesitamos imperiosamente que realmente metamos tres o cuatro diputados con más razón para que nuestro gobernador Oscarcito tenga respaldo y para que cada municipio podamos ir a decir, bueno, mira, este es el voto, este es gestión, y para que ellos también representen dignamente en la Cámara, pidiendo las cosas que el pueblo de Misiones necesita. ¡Gracias!